Medellín está de fiesta del libro y la cultura. El país invitado es Francia y el tema es la mujer en la industria del libro. A propósito, la biblioteca de EPM acaba de ser elegida como la biblioteca más verde del mundo. El barrio Conquistadores está ubicado en la comuna Estadio Laureles, la 11. La comunidad pide más seguridad. Fachada oriental del edificio sede del distrito de Medellín es un gran jardín verde. Una distinción desde el Consejo de Medellín para hacer más visible y digno de imitar el trabajo e impacto ambiental de ecologística. Bienvenidos, empezamos. Hola, bienvenidos a De Acuerdo, el programa institucional del Consejo de Medellín. Continúa la actividad al interior del Consejo Distrital de Medellín. Cuando no hay sesiones plenarias, la actividad sigue en comisiones accidentales y en el territorio. Aquí les contamos algunas de esas actividades que realizan los 21 concejales del Distrito de Medellín. Sean todos bienvenidos. La fiesta del libro y la cultura de Medellín es eso, una fiesta en torno a la industria del libro y el lector. Son 10 días en las que entidades de promoción de la lectura en la ciudad, autores, locales, nacionales e internacionales se unen a una variada programación artística. Suelen decirme a manera de crítica que vivo en la luna. Son charlas con las librerías, editoriales independientes y universitarias, así como con las grandes editoriales que aprovechan el certamen anual del libro en Medellín para promover una industria cada vez más fuerte. Este año el tema es la mujer y el libro. A mí personalmente me emociona mucho hablar de las mujeres como las protagonistas y las que van a tener la voz y la palabra. En la historia del arte, de la vida, de la creación, las mujeres muchas veces tuvieron que ceder su nombre para que fueran marcadas con nombres de hombres. Y yo creo que esta fiesta del libro y la cultura, mujeres, lo que busca es darle el nombre a las mujeres, reconocerlas como lo que son. Unas mujeres creadoras, llenas de fuerza, de libertades que se han tenido que acallar en muchos años y muchos siglos. Y hoy la palabra y la voz se la queremos dar a las mujeres. Yo creo que esa es la noticia principal. Su cara está llena de arrugas, de manchas oscuras y de arrugas que le salen pelos. El 62% de la programación está enfocada a la voz y a los logros de las mujeres y su poder creador. Son 305 autores los invitados y 196 de ellos serán mujeres. La abuela habla poco, salvo por la noche. Al ser la mujer, el tema principal se hace reconocimiento a las mujeres que cumplen con roles que tienen que ver o relacionados con la creación y producción de un libro. De la misma forma, la organización de la fiesta del libro, en la versión 17ª, escogió a Francia como país invitado. Francia es un país de literatura. En este mes de septiembre, que es la rentrée literaire, Francia va a publicar más de 450 novelas, cuyas 300 novelas francesas. Entonces, es muy importante. Es un país que publica muchos libros. Y me encanta, me gusta mucho que coincidamos también con el tema de las mujeres, porque lo saben también, las mujeres o las escritoras, autoras, tienen un espacio, una importancia muy importante en la literatura francesa y un papel, creo, para la renovación también de la creación literaria contemporánea en Francia y en todo el mundo. Es acercar la cultura francesa en un pabellón especial donde, además del libro, habrán perfumes, mercados de productos de ese país, talleres y promoción del idioma francés. También la fiesta de este año tiene un poderoso aliado que está de aniversario. Son los 220 años de la Universidad de Antioquia. La comunidad podrá desplazarse no solo por el jardín y por zona norte, que es tan importante en ese recodo de zona norte que comunica todos esos espacios hermosos como Explora, el jardín botánico, toda esa saga que está constituida en la zona, sino que la universidad va a estar abierta a la comunidad, a que visite la colección del museo, a que descubra los tesoros de la Biblioteca Central, a que esté atento a la programación que está muy activa en consonancia también con la fiesta y a que sobre todo disfrute de un patrimonio público porque la universidad se debe a la comunidad. Nuestros recursos se deben a la sociedad y la sociedad ve en ella una gran aspiración de sus ideales. Por eso queremos que estos 220 años no sean solo las razones nuestras para amar a la universidad, las razones de ustedes como sociedad para amar a esa universidad que es ese patrimonio público y social, esa victoria de lo público desde comienzos de la república y que sigue invicta en su fecundidad. La programación permitirá el lanzamiento de 153 nuevos libros y actividades para seducir a niños, niñas y adolescentes. Más de 3.000 actividades para todas las edades. Siempre he entendido la importancia de la fiesta del libro para nuestro distrito, no solo para nosotros sino para vender a Medellín como un distrito cultural y que puede tener ese turismo familiar. Por eso siempre he peleado para que se garanticen los recursos y en el último debate del Superávit fue uno de los temas importantes que pedimos. Los invito a ustedes a que también apoyen esta Feria del Libro, que vayan, que lean, que impulsemos muchísimo la lectura en nuestros niños y que de verdad se la gocen. La fiesta del libro se realizará entre el 8 y el 17 de septiembre en el Jardín Botánico y en Carabobo Norte. La proyección es convocar a cerca de un millón de personas. Aprovecho como ciudadano, como concejal, a invitar a todas las personas, en particular de Medellín, a que hagamos presencia en esta fiesta que durará más o menos 10 días, desde el 8 de septiembre y creo que es la oportunidad para un evento no solamente cultural sino para motivar el arte, la cultura, la lectura, el conocimiento. Entonces vamos a estar allá en la fiesta del libro con todo el entusiasmo y medio. Los ciudadanos podrán conocer toda la programación en el sitio www.fiestadelibroylacultura.com y en las redes sociales de la fiesta del libro. El Congreso Mundial de Bibliotecas y Bibliotecólogos de 2023 de la IFLA que se llevó a cabo en Rotterdam, Países Bajos, seleccionó a EPM como la mejor biblioteca verde del mundo. Esto es un gran logro para el país, puesto que en esta categoría se presentaron propuestas de 28 países y fue la única del continente, de las cuales seleccionaron a tres finalistas, entre las que se encontraba también una reconocida biblioteca de Hungría y la Biblioteca Universitaria de Vietnam. Nuestra biblioteca EPM es la más verde del mundo porque desde nuestros procesos educativos y formativos le apostamos al interés del público por la educación para el desarrollo sostenible. No solo en esa parte, sino también en términos de infraestructura, contamos con 450 paneles solares que soportan el consumo energético y ayudan a reducir la emisión de CO2 en nuestro espacio. También tenemos una disposición de residuos, tenemos una amplia programación en promoción de lectura y escritura, robótica, educación, tenemos muchos clubes de lectura, costurero literario, para público infantil, juvenil y adultos, el club de lectura Viaje al País de los ODS, trabajamos con los niños y las niñas, una apuesta en pro de generar herramientas para vivir de manera más sostenible en colectivo y de forma individual. Con las instalaciones de 450 paneles solares que genera un total de 291 megavatios por año, lo que representa un 39% del consumo energético de la biblioteca y lo que equivale a la siembra de 7.584 árboles. Justamente en la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín, el Consejo Distrital destaca este premio e invita a fortalecer la red pública de bibliotecas y sus servicios. Desde el Consejo del Distrito, esta es la invitación a apropiarse de estos espacios de ciudad para vivir de otra forma a Medellín. La ciudad de Medellín tiene la red de bibliotecas más grande del país, por eso hay que aprovechar estos recursos que hoy tenemos, hay que venir con nuestra familia, este es un lugar de encuentro, la biblioteca tiene que convertirse en un lugar de familia, aquí puedes venir a leerte un buen libro, hay otro tipo de formatos digitales donde tú puedas hacer una muy buena lectura, que bueno que nos animemos a conocer las bibliotecas de la ciudad y que podamos seguir creciendo, construyendo, aprendiendo nuevas cosas, nuevas historias. Así es, y es que es un oasis en el convocionado centro de la ciudad con una oferta amplia de servicios. Los invitamos a visitarnos a nuestro espacio, es un espacio que está abierto de lunes a sábado de 8 y cuarto de la mañana a 5 y 30 de la tarde, todo tipo de público puede entrar, la programación es gratuita, constante, pueden visitarnos en nuestra página web www.bibliotecatm.com y en las redes sociales de la Fundación EPM. La biblioteca de EPM fue inaugurada el 2 de junio de 2005 en la histórica Plaza de Cisneros, es un bello espacio donde se promueve la ciencia, la cultura, la educación y la tecnología, y por supuesto la sostenibilidad que promueve el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con la entrega a la ciudad de este jardín verde vertical ubicado en la fachada del edificio de la Alcaldía de Medellín, se consolida un reverdecimiento en la plazoleta de la Alpujarra que por muchos años adoleció de paisajes verdes. A los 475 metros cuadrados de jardín vertical en la fachada del Consejo de Medellín, con 22.800 plantas sembradas, se le suman los 292 metros de jardines verticales al interior del Centro Administrativo La Alpujarra. En total, 1.840 metros cuadrados y 96.676 plantas sembradas en la fachada oriental del edificio del Distrito de Medellín, lo que lo convierte en el segundo muro verde más grande de Latinoamérica. Desde el Consejo de Medellín he venido impulsando y promoviendo la implementación, la construcción, el desarrollo de construcciones sostenibles en Medellín. Nosotros tenemos que trabajar por mitigar y contrarrestar el cambio climático. Esta crisis climática que está haciendo que tengamos cada día más calor en nuestro planeta, más contaminación por los gases de efecto invernadero, pero también contaminación auditiva que tenemos que contrarrestar. Los muros verdes nos ayudan en gran medida a disminuir y a contrarrestar las islas de calor que se forman en la ciudad. El Centro Administrativo La Alpujarra es una isla de calor por su ubicación y el tipo de material en el que está construida la plazoleta. Desde las construcciones sostenibles logramos a través de estos muros verdes y estos jardines colgantes disminuir sustancialmente la contaminación por los gases de efecto invernadero, dióxido y monóxido de carbono, por la contaminación auditiva que se contrarresta y por la disminución de la temperatura que quienes habitamos, trabajamos o circulamos por ese sector de La Alpujarra vamos a sentir ese beneficio. Se espera que a la larga este muro tenga unos efectos sobre la temperatura del edificio y reduzca el dinero que se gasta en el proceso de enfriamiento del edificio. Son más de 80 mil plantas que se sembraron, son aproximadamente 18 especies diferentes en las que hay unas que tienen flores, atraen a diferentes animales, tenemos, hay una estructura que soporta todo el edificio, el muro no toca el edificio asegurando que la humedad no pase al interior, pero sí le genera una frescura para tener ahorros en el aire acondicionado. Una inversión de 3.360 millones aportados por el área metropolitana del Valle de Aburrá. El muro tiene un sistema automático de riego, en este momento se activa a las 6 de la mañana y en la noche tiene dos momentos de riego, el riego es toda una tubería que sale desde la azotea del edificio distribuyendo el agua con sus nutrientes a toda la superficie verde. Se hace un mantenimiento con trabajo en altura, el mantenimiento en algunos casos es reposición de plantas que como son seres vivos, algunas van muriendo, otras van creciendo y ya se van a consolidar. Hemos notado en los últimos días esta consolidación que ya las plantas están más vigorosas, están más grandes y parte del mantenimiento es ir reemplazando las que vayan muriendo en el tiempo. Desde el Consejo del Distrito se promueve y estimula esta reconversión en avenidas y edificios. Es la adaptación de la urbe a los impactos del cambio climático. En los últimos años se ha visto una tendencia a nivel mundial, sobre todo en las grandes ciudades, del reverdecimiento. Se ha convertido en una política pública en diferentes ciudades la necesidad de tener más verdes al interior de ellas. Las ciudades se han venido densificando, cada vez hay más edificios, menos zonas verdes y esto implica que muchos edificios empiecen a tener superficies en las que pueden ser verdes y empezar a generar unos servicios ecosistémicos, unos beneficios para la población, para el edificio y para el entorno diferente. Aquí podemos ver diferentes beneficios en la reducción de la temperatura en esta zona. Baja la intensidad de la iluminación de la parte lumínica y el reflejo del sol. Empieza a generar también unos beneficios psicológicos y de paisaje urbano a todas las personas que están visitando el lugar. También empieza a generar unos servicios ecosistémicos, se empieza a convertir en un ecosistema. Ahora ya hay bichos, mariposas, moscas. Estas moscas son alimento de muchos pájaros. Ya hemos visto que hay nidos de pájaros en este muro. Ya hemos visto que vienen incluso pájaros a cazar otros pájaros. Entonces estamos evidenciando que estamos creando un ecosistema donde antes era un muro árido, blanco, frío, en el que ya se empieza a ver esta nueva vida. La idea es que más edificios públicos y privados del Distrito de Medellín cubran sus fachadas y techos de esta manera, que como se ha dicho, además de ser agradable al paisaje urbano, pues también al efecto y cambio climático y ambiental. El Consejo de Medellín acaba de distinguir a la empresa ecologística como el primer parque ambiental con licencia en Antioquia para el aprovechamiento correcto de los residuos peligrosos y especiales. Veamos de qué se trata esta nota. El Consejo del Distrito de Medellín entregó en nota de estilo a la empresa ecologística su reconocimiento por su brillante trayectoria y aporte al medio ambiente. Ecologística le apuesta al tratamiento de los residuos peligrosos y dentro de los residuos peligrosos recuerden que están todos los residuos que tienen que ver con la parte hospitalaria, todo lo que se usa en pacientes, jeringas, bisturiza, etcétera, y que hay que llevarlo, tratarlo muy bien porque podrían contaminarse inclusive enfermedades desde allí. A ese tipo de empresas el Estado tiene que reconocerles porque le apuestan precisamente en la dirección que debemos ir en la tarea de disponer bien los residuos sólidos, los residuos hospitalarios, todo lo que llamamos basura, que en Brasil lo llaman basura, que no es basura porque la basura se convierte en una renta que genera empleo y que genera riqueza. El Consejo debe reconocer a todos los que le apuestan a una ciudad sostenible. En el Valle de Aburrá hay residuos peligrosos que no pueden ser reutilizados ni reciclados, por eso quien recoja estos desperdicios resulta fundamental y valioso para nuestra sociedad. Pero veamos, ¿qué son los residuos peligrosos? Los residuos peligrosos son por su composición química o por su configuración de volumen y cantidad, que son los que no pueden ir a un relleno ordinario. Los residuos peligrosos deben ser tratados de una manera especial para que no le hagan daño al medio ambiente en dos sentidos. Primero, porque podemos afectar con la contaminación que traen estos residuos, agua, suelo o aire. Entonces, los residuos peligrosos deben ser manejados de una manera especial para ser llevados o a un relleno de seguridad o a un proceso de combustible de herida de residuos para ser utilizados en los hornos cementeros. Un residuo que tenga una composición química, cualquier sea este, ya es catalogado como un residuo peligroso. Por ejemplo, los aceites también son residuos peligrosos. Los residuos hospitalarios. Es decir que estos desperdicios especiales y peligrosos nunca van a los rellenos sanitarios. Se desactiva su poder contaminante. Posteriormente, acá se trituran, mezclan y hacen unas fórmulas específicas según las necesidades de la empresa cementera que cambian carbón altamente contaminante por este nuevo tipo de combustible para sus grandes hornos. La importancia del combustible que desarrollamos dentro de Ecologística, que es la marca Ecofuel, lo importante es que nosotros tenemos una separación en la fuente de nuestros clientes. Desde nuestros clientes sabemos qué tipo de residuo va a llegar. Entonces, vos vas a poder ver acá muchos tipos de residuos, plástico, cartón, papel, tela, como puedes ver, hay colchones. Entonces, nosotros hacemos unas mezclas especiales porque tenemos que darle un poder calorífico para que pueda ser un combustible sustituto al carbón. Esta planta todavía no recibe ni procesa residuos orgánicos, pero se constituye en un modelo de empresa inserta en la tendencia de ir haciendo la transición energética que el mundo necesita. Nosotros tenemos dentro de nuestra compañía está todo el sistema de recolección bajo un web logístico que tenemos. Hay unos números telefónicos, inclusive hay correos donde la gente puede solicitar la recolección. Pero a las empresas y a los hospitales, nuestro plan comercial hace una visita para mirar qué tipo de residuos son los que tienen ellos. Y nosotros vamos con la parte técnica y la parte comercial y les hacemos una propuesta integral para el manejo de los residuos que genera la compañía. Las distinciones que se entregan a personas o entidades desde el Consejo visibilizan las buenas prácticas personales o institucionales que pudieran seguir otros habitantes del distrito y de nuestra región. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. El Barrio Conquistadores está ubicado en la Comuna 11 de Medellín, Laureles Estadio. Es un barrio residencial, pero últimamente el uso mixto del suelo ha detonado varios problemas que ameritan la atención de los concejales de Medellín. A primera vista es un barrio tranquilo, pero acá, como en otras partes del distrito, se está sintiendo la inseguridad. Nosotros quisimos hacer una comisión accidental en el Barrio Conquistadores porque ellos tienen particularmente tres problemas. Uno es el tema de seguridad, que lamentablemente toda la ciudad lo está viviendo. Los temas de extorsión, el tema de hurto a personas, hurto a vehículos y hurto a motocicletas. Lo segundo es todo el tema de movilidad. Lamentablemente no hay una movilidad reglamentada en este Barrio Conquistadores. Hay muchos procesos que se desarrollan allá desde el punto de vista laboral y no solamente desde el punto de vista de vivienda. Y ese uso mixto del suelo lamentablemente no le ha permitido a la ciudadanía que tenga una mayor correlación con respecto a la movilidad. Todas las vías están completamente invadidas. Muchos problemas de convivencia ciudadana porque parquean los carros puntualmente donde la gente tiene que salir, es decir, en los accesos. Y lamentablemente eso le ha generado un perjuicio sustancial a la comunidad. Y tercero, el tema del espacio público. Ellos tienen un problema muy complejo porque se va a venir desarrollando una invasión sustancial del espacio público y no hay control. Quisimos invitar a todos los entes que regulan estas tres problemáticas. Los citamos a una comisión accidental. Se hicieron posteriormente unas reuniones con toda la comunidad y particularmente con la Junta de Acción Comunal. Pero lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido resultados óptimos y verdaderos con respecto a las necesidades que tienen estas comunidades. Los bajos del puente de la Carrera 65 a la altura de la calle 33 se han convertido en un foco de inseguridad por los constantes atracos, el tráfico y consumo de estupefacientes en el sector. La comunidad está reclamando más atención de las autoridades y en especial en el tema de la inseguridad. Lo primero es que haya voluntad. Nosotros citamos a una comisión accidental porque obviamente eso genera un formalismo y unas responsabilidades por parte de la administración distrital. Pero hasta la fecha necesitamos es voluntad, que hayan conocimiento primero de las circunstancias que están viviendo allá y segundo que hayan unas acciones pertinentes y oportunas con respecto a las necesidades que se tienen. No es simplemente asistir a la comisión accidental, es que conozcan las problemáticas y que busquen unas acciones efectivas para que verdaderamente se solucionen los problemas. Les digo, fueron a una reunión posteriormente para evidenciar los problemas de movilidad que habían, para evidenciar los problemas de seguridad y obviamente el tema de la invasión de espacio público y como se los dije, hasta la fecha no tenemos unos resultados eficientes y óptimos con respecto a esas necesidades. Pero demandan particular atención al hurto. Justamente su configuración, abundantes parques, arborización y relativa soledad en las calles, atrae a los amigos de lo ajeno. La Comuna 11 Laureles Estadio siempre ha tenido el flagelo del robo de motocicletas y el robo de vehículos y el robo a personas. Ha sido el epicentro lamentablemente de los hurtos en la ciudad de Medellín y pues hemos tenido una estrategia que articule verdaderamente una condición operacional que nos permita a nosotros poder articular como ciudadanos una verdadera estrategia, no solamente en la percepción sino en la realidad. Hoy lamentablemente no tenemos acciones oportunas por parte de esta administración distrital con un agravante. Y es que se dedicaron solamente a los indicadores del homicidio que si bien son muy importantes los otros factores de inestabilidad como lo son el hurto a personas, el hurto a motocicletas, el hurto a vehículos, pues también tienen que ser determinantes para que la administración distrital los trabaje. Esta comuna ha sido flagelada durante años por esta problemática y hoy sí, pues la comunidad reclama que efectivamente hayan oportunidades para que puedan solventar esas dificultades que tienen hoy. Los habitantes del barrio Conquistadores y de otros barrios desde la Comuna 11 de Medellín están esperando mejores resultados y que la sensación de seguridad mejore ostensiblemente en su propio vecindario. De acuerdo, llega al final de esta emisión. Recuerde que en nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín, usted puede ver en detalle los temas tratados esta semana al interior del Consejo Distrital de Medellín. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.